¡Presenta! ¡Románticos por siempre! Music World ¿Por qué si ayer fue el hombre que llenó tu espacio de un amor bonito? Hoy resulta ser tan poquito Music World Entre tus hirientes palabras Me enamoraba Cuando menos esperaba Quisiera No fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Music World ¡Hay amor! Aunque estoy tan enamorado Ya me voy Music World Esto resulta demasiado Music World No me esperes ya Te agradezco la oportunidad De poder despedirme de ti Pero lo pensé Music World Me arrepentí Igual Ya te agradezco la oportunidad Un nuevo estilo Un nuevo estilo en canción Music World Será mejor Será mejor Que te vayas Music World Music World Music World Ya hemos reído bastante Está saliendo muy caro Está saliendo muy caro Que te angustia Que te angustia Que cala Que cala Que crema Que mi sangre envenezca Que arranca Que mi sangre envenezca Perdonar Mi gran error De querer detener Pero sufro al ver Sé que no eres feliz Olvidándome Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Y ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin Desde aquí Música 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 Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdones Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca salió de carne Haciendo mi derrota de ti Music World Hay amor A ti te debo esta tristeza Más también Te debo tantas alegrías Disgarra Quiero ser sincero en esta despedida Dudo que exista en esta vida Alguien tan grande Como tú Hay amor Aunque solo me ilusionaste No he de ser Quien hable mal de esto que hiciste Vale más Las cosas buenas Que me diste Y si ganaste O si perdiste Te solo sabes Solo tú Hay amor Hay amor Aunque estoy tan enamorado Ya me voy Esto resulta demasiado Sabes bien Sabes bien Que ahí me tienes Cuando quedes Pero también sin ti No mueres Tú eres principio Y yo Tú pido Tú pido Tú pido Music World Será mejor Que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó La melancolía Y no me mires Tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Muy caro Music World Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento Lo hubiera Traicionado Pero está inevitable Que venga A mi cabeza Pasas desde mi pasado Y me envuelva nueva Sin resistir La tristeza Estoy muriendo De mentiras Tratando de hacer pedazos La imagen Que traigo dentro Y si me pierdo En tus brazos Puedo pensar Que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces Tú no mereces Que nadie Te lleve En vuelta En su pena Hasta el fondo Del abismo Por eso Sinceramente Será mejor Que te vayas Lo mejor A un día Que volvamos A encontrar Yo ya no sienta Lo mismo Music World No me esperes ya Te agradezco La oportunidad De poder Despedirme de ti Pero lo pensé Me arrepentí Me arrepentí Igual Ya te conté Un amor así No da tiempo De reflexión Hasta el día Que te odinca llorar Qué barbaridad Cuánto tierno Porque Nunca lo sabré Music World Por favor Nunca sientas culpa Mi vida Es la vida Sino La verdad Que nos lleva A perder O a ganar El sentir Que lograste En mi ser Esperta Me enseñó Aunque Con triste Dina Amar Music World Después de hoy No más palabras Ni más citas A escondidas Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada Que lo impida Y sé muy bien Que no he llegado Justo en el Mejor momento No haces así Como el amor Se interna Entre Los sentimientos Todo está bien Cierra los ojos Hasta que Me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Y por favor No dudes nunca De lo que De veras sientes Me destruirías Me destruirías Para siempre Si te mientes Sigue Al amor Music World Music World Él tiene todo Nada más Le faltas tú Más en su vida Tú serás La última parte Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia Es que he empezado Por amarte No hay un culpable En este triángulo De amor Más es la vida Un tomar De decisiones De mi alegría O mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones Por mis canciones Por mis canciones Por mis canciones Cómo fui a enamorarme De ti Si yo sabía Que no era bueno Cuando en tus ojos Me di Supe que ya no era yo De mi alma dueño Cómo fui a enamorarme De ti Si envejecido estoy De penas Cómo fue que te encontré Justo cuando me libre De mil cadenas Cómo fui a enamorarme De ti Y bien sabía Que no era bueno Cómo fui a caer En este amor Que mata Que encierra entre la angustia Que cana Que quema Que mi sangre enveneza Que arranca Mi vida Cual que talo a una flor Cómo fui a enamorarme Cómo fui a enamorarme De ti Si están mis tratos Tampas 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 Cómo fui a ser tan mía Esta pasión Que mata Que cega la esperanza Que parte Que muerde Que en el fondo de mi alma Que grita Que encuentra Solo vacío Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Un nuevo estudio En grabación Music Work Cómo fui a enamorarme De ti Y bien sabía Que no era bueno Cómo fui a caer En este amor Que mata Que encierra entre la angustia Que cana Que quema De mi sangre enveneza Que arranca Que arranca Mi vida Que gana Esperanza Que parte Que muerde Que en el fondo De mi alma Que grita Y encuentra Solo vacío Idol Idol Música 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 Gracias por ver el video.